camino. Mi querido Toño, nos vamos a despedir, pero tú vas a cerrar en esta ocasión. Así es, Vicente, te agradezco que nos pasen los micrófonos hasta acá, hasta Kansas City, desde donde quiero hacer un mensaje muy sentido, una elegía muy sentida a una gran amiga. A ver si no se me salen las lágrimas. Esta es la realidad en la que me encuentro. Ayer por la tarde noche me llegó la noticia del sensible fallecimiento de Luz María Bravo. María Bravo es la mamá de uno de mis mejores amigos, si no es que mi mejor amigo, Roberto Velasco Bravo. Yo la conozco desde que tengo ocho años. Quiero comentarte, y tú seguramente sabes de esto, Vicente, porque tienes muchos amigos. Sabes a lo que me refiero. Que todos los fines de semana ya sea Roberto o yo, nos íbamos a las casas de alguno del otro para echar relajo como chiquillos de primaria, después de secundaria, después de prepa. Y ya sea que yo me quedaba en casa ahí con Lucy, con Roberto, con su papá, con su hermano y su hermana, o él se quedaba con nosotros en nuestra casa. Echábamos mucho relajo, nos hicimos grandes amigos, pero pues al mismo tiempo comenzamos a crecer en esta gran amistad y cariño hacia sus papás, que siempre he tenido cariño hacia Luz María Bravo, hacia Roberto Velasco Huesca. Y bueno, pues sabíamos desde hace un mes que desafortunadamente le hallaron a Lucy cáncer, un cáncer que ya había formado metástasis, desafortunadamente, y tal vez en menos de un mes nuestra querida Lucy perdió la vida, perdió la vida. Una persona que, tengo que decirlo de esa forma, una mujer, que me consta, vivió siempre muy feliz. Una de esas personas que, uno sabe, disfrutan mucho de la vida, de vivir, siempre cantando, siempre alegre, siempre buscando estar en las fiestas, en las celebraciones, y estar con los amigos. Me viene mucho a la mente, y ayer mientras le platicaba ya a mi familia acá en Kansas City, y a la familia con la que estoy yo en estos momentos, puesto que se acerca el Día de Acción de Gracias, me puse a recordar muchas veces lo que vivimos como chiquillos, y después como adolescentes, y ya adultos, en la casa de los Velasco Bravo, me acuerdo mucho una vez que precisamente viajando con mi mamá, y Lucy, y Roberto, tuvimos una discusión en el coche sobre la palabra oscuro u obscuro. Lucy y yo decíamos que se decía oscuro, y Roberto y mi mamá decían que se decía oscuro, nada más rápidamente, y después yo le dije a Lucy esto, que habíamos ganado el debate, puesto que en 1985 fue la Real Academia la que determinó que era oscuro, entonces Lucy, no te equivocaste, se dice oscuro, y tantas cosas le comentaba yo a mi familia de esto que vivíamos con Lucy y Bravo, esta felicidad que siempre teníamos, esta realidad de esas reuniones en las que todos estábamos felices, en las que nos peleábamos Lucy y yo por quien tenía el micrófono del karaoke, de una mujer que me consta, amó sin límites a su familia, a su esposo, a sus hijos, de manera desmedida, y una mujer que en momentos difíciles de mi vida, junto con esa hermosa familia, los Velasco Bravo, me recibieron en su casa, con el corazón muy roto, muy muy roto, le quiero decir a esa familia, a Roberto Velasco, papá, a Roberto Velasco, hijo, mi gran amigo, a Marco Velasco, también mi gran amigo, a Montserrat Velasco, mi gran amiga, mis hermanos, que no están solos, que aquí estoy yo con ellos, desde la distancia, pero con ellos con muchas, con mucha fuerza, y que les mando mi corazón, que les mando mi corazón, que este es un momento muy difícil para todos nosotros, y que, pues muy pronto, muy pronto, espero, bueno, en algunos años, todos nos reuniremos, muy pronto, como dice la canción, nos reunirá el Señor, Descansa en paz, Luz María Bravo, te queremos mucho. Gracias. Gracias. Gracias.